Solo por ti Se quembré se... Solo por ti Se quembré se deshizo en esta... Solo por ti Solo por ti Solo por ti Se quembré se deshizo en esta... Llegaron las facturellis ¿Viste cuando querés hacer un PNT, eh? Y le mandás un mensaje al gerente de marketing de una empresa Y no te contesto y te clara el visto Ay, boluda, ya sé que tengo 32 años y puedo hacer el PNT cuando quiera Pero requerí hacerles el PNT, eh? Bueno, también hay que ver lo que dejaron los otros antes Porque aparentemente se robaron todos Se robaron todos, le dieron la guita a los tipos que se afanaron en el país Y, claro, vos le das a los negros y los negros tienen que lamburar, viejo ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué lindo! Pum, pum, pum! Pistolita pum, pum Pum, pum, pum Pistolita ¡No! ¡La concha! ¿Qué pasó? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no Gracias por ver el video.